Dos fases, una primera de tres años ahora después de 2020, entre el 21 y el 24, que sería la del vaciado de la piscina y el desmantelamiento de las turbinas, y la preparación de la documentación para la segunda fase, que es la más complicada, la más extensa en el tiempo, que sería ya del 24, siete años más, hasta el año 30, que ya es el desmantelamiento del reactor, y ahí es donde estamos ya con la desclasificación, estamos con la descontaminación, la recuperación del entorno, y que duraría pues esos siete años más, o sea que a partir de ahora hay que pensar en diez años al menos.